No te me hagas en la cheche, nene No te confíes si no sabes dónde metas, nene Cuida con la culebra que te mueve de los pies El monte, monte, viene en la antena Como seguimos aquí ni los consejos te daré No te vayas, no te vayas, no te vayas pa'l donde No te metas ni de día ni de noche Porque aquel monte el monte tiene los suyos Cuidado, cuidado si no sabes dónde metas No te vayas, no te vayas pa'l donde ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!